¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La que les decía que me faltaba cristal ligero, ya lo conseguí en la misión de las hematitas Ya lo tengo ahí, ya vi que mi barra está ahí, tengo frito Quiero agarrar un poco de ayuda caliente para que mi resistencia no veje tan rápido Aquí está, vamos a ver el intro de la combi Parece pingüino el cabrón lanzándose así ¡Qué mierda del cabrón vino desde las tinieblas! Mirad cuánto duro es el combi Es rápido el cabrón, pero... No creo que... El arma... ¡Aaah! ¡Ay, cabrón! Me rozó la pinche piedra... Y hielo... Me agarré con el combo Buena chacha, eso es todo, papá Perdí ala y el último Está medio enojado Tiene casi el mismo ataque que el otro... Que el oso, el absurus No, es que este es un poquito más rápido que entre este ataque Pero si tiene la mayoría de los ataques son muy parecidos Está envenenado también, ya lo envenené Lo bueno de esta espada ¡Ay, hijo de tú! Buenísima, buenísima, papá Buenísima lo que me ha puesto ahí Muerte Muerte Está enojado, eh, ya está enojada la niña Está enojada la niña Está enojada la niña Y... Me agarró bien ahí Está pegando buen tiro ya en la gombi Ya le quito el veneno Pues ya llegó chacha ¿Dónde iba? Aguas 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 Que buen cabezazo me dio ahí Tengo que destruirme la vida, si no me va a matar No queremos ver al renegado muerto El ataque pingüinazo Órale, pa' atrás ¿A dónde ibas, compa? Y han puesto puras... Misiones de... De cazar, ¿no? No pueden de... De capturar Aguas No alcance a moverme ahí No, no No, no 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 La defensa baja bien rápido cuando estoy como congelado Con hielitos Tirando hielitos por todos lados Ya está enojado el niño No No hay gente agarrarlo Aguas Ah, que menso A ver ¿Qué me dieron? Ah, me dieron la bomba de luz Ahorita la voy a aplicar Pues no creo que vaya a durar mucho aquí, ya se va Si, ya se va No le ha bajado mucha vida, todavía le falta Aquí se la voy a entrar la bomba de luz Espero atinarla y darle ¡Aaah! Ven Godito, venga Godito No le di Vale, verga Me faltó un poquito más de... Me falta un poquito más de... De ventarla para allá, si la agarraba Ah, que buena Venga, gordo Aguas, aguas Aguas, compa Ya he acabado Ya va todo puteado Va llorando Joder, ¿a dónde iba? Ay, se fue Se alcanzó a ir, bueno, ya lo voy a matar Ya no, iba a afilar mi arma, pero ya Ya morí, ya no tiene chiste Estás más lento, si el ataque ya significa que está a punto de morir Ven, con esto Vale, vámonos, aquí está Acabamos con la gombie No fue muy complicado ya la gombie Los pinches pendejos estos, los jeez, aquí caen el palo, muy rápido lo acabamos Vamos a quitarle a ver qué es lo que trae Peto de la gombie Piel de la gombie Déjenme ver, minar poquito, así sale más cristal ligero, que es lo que más ocupo Mineral hierro Cristal tierra Más freno armadura Descarta Un montón Cristal tierra Mineral hierro Y pues gente, espero que os haya gustado este video de Monster Hunter 3 Dejen su like, su comentario, suscríbanse al canal para más Monster Hunter Y pues nos veremos en la siguiente misión, que es el Gran Maggi Y pues nos estamos viendo Ni medio nada, el puto Ahorita va grande Y pues nos vemos Chau, chau